¿Por qué es un capítulo breve? Porque los primeros cristianos todavía, muy bien, los primeros cristianos no estaban muy de acuerdo en representar a la imagen divina con una estatua, porque eso era mal visto, eso lo hacen los paganos, eso lo hacen los idólatras, los egipcios que te adoran un dios con cabeza de perro, ¿no es cierto? Eso se veía despectivamente por los cristianos. Hasta que finalmente, por lo que les dije antes, se dan cuenta que si le pongo un rostro a Jesús, voy a poder atraer a mayor cantidad de gente. ¿Por qué esto es como pasa hoy? Una imagen vale más que mil palabras. La gente, como dijimos, humilde, es más vulnerable a la imagen que a un libro, ¿cierto? Entonces, finalmente se accede a ponerle un rostro y un cuerpo a Jesús. ¿Y de dónde se toman esas primeras imágenes? Como dijimos, de la Grecia helenística. Uno, el crióforo, la imagen del adolescente, del pastor que está con una oveja o con un carnero sobre los hombros, ¿no? La imagen de Cristo como el buen pastor. Entonces, de escultura paleocristiana, tal vez la más importante que tengas que recordar, es Jesús como buen pastor, un adolescente casi vulnerable. También vamos a ver sarcófagos, otras manifestaciones, pero la principal, que muchas veces tenía, a veces se la copiaba con anatomías defectuosas, ¿no? Con los mismos conocimientos de la Grecia antigua. Pero sí servía para representar a Jesús. Y fíjense que, si bien las primeras imágenes mostraban este Jesús bondadoso, bueno, sinónimo de amor, que va a buscar la oveja descarriada, ¿no? Después va a haber un cambio interesante, que va a aparecer, en algunas imágenes va a aparecer Jesús como un doctor, como un filósofo. ¿No? Entonces va a cambiar la imagen de Jesús como sinónimo del amor o la bondad, a Jesús como sabiduría. ¿No es cierto? Otra manifestación son los sarcófagos. Los cristianos, especialmente, cuando vieron que primero eran un sector social muy humilde, pero después empiezan a convertir las mujeres de los romanos más acomodados. Hasta llegó a mujeres de emperadores, se convertían al cristianismo y después hacían convertir a sus maridos, como suele pasar. Y cuando se convertían, empezaban a encargar los romanos acomodados, sus sarcófagos, como en la antigua Roma, pero ahora eran cristianos. Entonces van a empezar a encontrar sarcófagos de mármol con toda la simbología del cristianismo. Bueno, este es el capítulo breve de escultura paleocristiana. Ahora vamos a un capítulo más breve todavía, que es de pintura paleocristiana, antes de ir al descanso y al corte. Gracias. 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 Gracias.